...sabe que el algo siempre va a campeonar y no como la madre, sabe que siempre te alentamos y que nunca te fallamos campeón eso sabe, sabe que el algo es el más popular sabe que el algo siempre va a campeonar y no como la madre, sabe que siempre te alentamos y que nunca te fallamos campeón eso sabe, sabe que el algo es el más popular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!